7 de junio de 2023, dos hombres fueron víctimas de homicidio en el Pilar de Cajón. 22 de agosto de 2023, un canadiense fue víctima de homicidio en las Mercedes, también en Cajón. En dos meses y medio, se reportaron tres homicidios en ese distrito de Pérez Celedón. El síndico de ese distrito opinó acerca de esta situación. Con más que hemos tratado de evitar esos problemas, o sea, no podemos. Sinceramente, primero, los que estamos escasos con lo que es la seguridad. Porque la patrulla que hay en Cajón es para San Pedro y Cajón, y no van a abastecer para lo que es la seguridad del distrito de Cajón. Y cuando están en Cajón de San Pedro, no pueden traer el rap de mate para Cajón, o sea, es un problema serio. Y en los casos que han pasado, bueno, porque son problemas que están habiendo a través de, supuestamente, psicosedicarios que están habiendo por ahí, que están haciendo los daños a gente que está metiendo en cosas que no son licitas. El dirigente comunal fue claro que en esa zona aumentaron las actividades delictivas. El problema es que a uno lo preocupa, y también que está metiendo mucho lugar parte de la droga. Cosa que ya uno se cansó de decirles a las autoridades, y a veces como que uno pierde la fe, porque recubrimos dinero para la patrulla, 300 mil pesos, y legalmente, y la patrulla, como le digo, se puede hablar, pero no van a abasto para lo que está pasando en el distrito. Tener tres asesinatos en tan corto tiempo es un aspecto que preocupa. Simplemente porque hay mucha droga, mucha droga, y o sea, la patrulla no van a abasto, eso es indiscutible. Cuando usted ve, y en mi ocasión de yo no vive, ve los casos, y uno habla con la seguridad, y dicen que ellos no pueden hacer nada, entonces, ¿qué voy a hacer yo como síndico? La presencia de extranjeros ligados a la cosecha de café es otro elemento que, según el síndico, colabora con la delincuencia. Y ya hay problemas, porque sí, la parte de quemado y lo que es cajón centro abajo, hay mucha polonía de café, y vienen llegando muchos extranjeros y es un problema, porque la patrulla que hay no va a dar abasto, no va a dar abasto para los dos distritos. Es muy difícil, eso es muy difícil. Cosa que hemos discutido, se han mandado cartas, y como siempre, no hay dinero, no podemos hacer nada, y el síndico no puede hacer nada, porque no tengo dinero para comprar pachullas a moco. Estos tres casos se encuentran bajo investigación.